Precisamente se encuentra junto a mí el senador por la provincia de Monseñor Novel, el Torito, para que nos cuente, ya están a punto de iniciar un nuevo cuatrenio en la segunda legislatura de este año. Usted que acaba de sobrepasar una situación de salud, saber cuáles son las expectativas para este nuevo año y cuáles son esos proyectos que pretenden priorizar tan pronto inicie la legislatura. Bueno, primero la prioridad 1A en Extracosta es la salud, restablecer por completo mi salud, que es lo más importante para uno poder hacer, desarrollar los trabajos que tiene en agenda. Yo pienso en estos cuatro años dedicárselo a lo que es mi provincia como siempre, pero más enfocado en los proyectos que nos hacen falta, en las reivindicaciones que le hace falta a mi gente. Esa es mi visión para este año, pero repito, yo creo que sin salud no podemos hacer nada de eso y estoy enfocado en eso, en restablecerme el 100% para estar en forma, que es lo importante. ¿Ha rebasado la enfermedad de ese salud? Sí, la derrotamos, gracias a Dios. Y al favor de un pueblo que oró por mí, luchó con nosotros y lo agradezco en cuerpo y alma a todo el país, las oraciones que hicieron para que nosotros estemos aquí hoy 16 de agosto cumpliendo con un deber ciudadano. ¿Cuáles serían algunos de esos proyectos que presentarán cuando ya inicien las labores? Te voy a adelantar que quiero introducir el proyecto de la ley de música. Recuerda que yo vengo del ámbito de la música, lo mío es la música, he nacido bajo la música y yo creo que merecemos, y todos los artistas dominicanos merecen tener una ley de música que lo pueda proteger a ellos. Bueno, muchísimas gracias que escucharon ustedes, nosotros nos vamos a mantener aquí tan pronto inicie la sesión, por supuesto, que volveremos a hacer contacto con ustedes para tener todos los detalles. Por el momento es la información que tengo, vuelvo al estudio.